Y si un bicampeonato de la Copa Libertadores no es suficiente argumento para recibir con justicia y honor el título de Rey de Copas, Nacional muestra en sus vitrinas 25 trofeos entre nacionales e internacionales. 18 finales en los últimos 12 años consolidan a Nacional como Rey de Copas, de ellas 13 veces dio la Vuelta Olímpica y solo perdió 5. A la Copa Libertadores del 89 ya había sumado dos Copas Interamericanas y dos Merconorte, eso sin contar los 15 campeonatos en el torneo local, los dos de Superliga y dos de Copa Colombia. En resumen nacional tienen en sus vitrinas 6 coronas internacionales con la conquista de su segunda Libertadores y 19 títulos en el país, en total 25 vueltas olímpicas oficiales más otras 6 amistosas y 4 aficionadas. Ahora el sueño pasó de ser continental a intercontinental, pues Nacional irá por dos Copas que aún no reposan en sus vitrinas, la Suramericana y el Mundial de Clubes. Rey de Copas, siempre campeones.